Judas Hasta donde has llegado Yo que siempre te he amado Con la fe de mi amor Judas Tú no sabes que has hecho Al abrir esta herida En mi fiel corazón Judas Como el Judas de antaño Que por unas monedas Traicionara al Señor Judas Representas la mentira Judas Representas la traición Judas Mientras vivas Lloraras arrepentida Por mi amor Judas A pesar de que has sido De dos caras conmigo No te guardo rencor Judas Con el alma en la mano Te perdono tu engaño Como Dios Perdonó Lloraras Música Judas Representas la mentira Judas Representas la traición Judas, mientras vivas llorarás arrepentida por mi amor Judas, a pesar de que has ido de dos caras conmigo No te guardo rencor Judas, con el alma en la mano Te perdono tu engaño como Dios perdonó ¡Gracias!